La Rioja La chusa montonera, una plegaria en los labios Con la tacuara al viento canta así Riojanita, Riojanita, yo me voy a guerrear Riojanita, Riojanita, yo me voy a guerrear Me lo han matado a Facundo, el chacho donde andará Me lo han pasado a Dihueyo por ser federal Por ser federal Uy, 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 uy de Clavel y Acero se le siente musitar así. Riojanita, Riojanita, me vuelvo a guerrear. Riojanita, Riojanita, me vuelvo a guerrear. Voy con Felipe a la guerra, voy con Varela a matar. Quiero pasar a mi huello, yo quiero pelear, yo quiero pelear. Se apaga el sonido de la quena con el sueño colorado atrás de un mahuaca. Y el hombre tiene que volver al pago con la cabeza gacha. No por haber perdido la batalla, sino con la peor afrenta que pueda tener el gaucho. Tiene que volver al pago y a pie, sin su caballo, estanteando por las calles de la Rioja. Como si fuera, como si fuera un alma en pena, el viento lleva a su canto. Virgencita, virgencita, yo quiero llorar. Virgencita, virgencita, yo quiero llorar. ¿A dónde estará mi mamá? Mi chango, ¿dónde andará? Me lo han pasado a dihuello por ser federal, por ser federal. Ay, 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 ay. Agoniza la tarde y el hombre, tendido sobre la arena riojana, aguaita la muerte. Con un alarido gime el viento, ya no es un relincho ni solo un rugido. Y la sombra del tigre de Facundo, le va nublando los ojos. Rioja, dejo el sueño montonero, el canto del viento. ¿Por qué pelear entre hermanos? ¿Por qué haber sufrido tanto? Ya sé que llorar, mi Rioja, no hay de ser de buen riojano. Pero quisiera tan solo ver a mi patria, lo juro, con ese sueño tan puro de poder decir ¡Hermano!